En plenitud y sintonía con el ser Somos uno con el todo Abre la puerta Al despertar de conciencia A la visión de los planos sutiles Descubriendo un universo interior de infinita sabiduría Y accede al campo infinito de posibilidades Alíneate con lo más elevado de nuestra existencia Y escucha la voz del ser divino que eres Sintonizando con tu esencia A través de la frecuencia del corazón Súmate a esta gran comunidad, bella alma Te veo NievesMartinex.com.mx Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma Bienvenido a sintonía con el ser con tu amiga Nieves Martínez El día de hoy con una nueva transmisión Como saben, ando de viaje, ando de gira Pero quise dejar que todos mis videos Que todas las transmisiones Porque hay muchísimas cosas pasando Y muchísima información Que compartir con cada uno de vosotros Con cada uno de ustedes En estos momentos Es muy importante De pronto me sale la mezcla entre lo español Lo latino Salen así Que el vosotros Es parte de estar en la gira Con gente también de España Compartiendo y conviviendo Bueno, bellas almas Pues como bien dice el título de este video Estamos en un punto de inflexión Un punto importante Un punto interesante Inicia noviembre Noviembre viene cargadito Y definitivamente será un antes Y un después para la humanidad De eso estoy segura Se están moviendo muchas cosas Y precisamente también quiero hablarte De esta caída De los viejos sistemas De esta vieja inteligencia Que ha estado moviendo al planeta Durante tanto tiempo Y quiero contarte un poquito De qué es y de qué se trata Este alfa y omega Que durante tanto tiempo Nos han tenido controlados y manipulados Y cómo esto afecta Y cómo está ligado al planeta A la conciencia planetaria A la reserva de los Estados Unidos Al sistema económico Al endeudamiento A todo lo que representa Y cómo se mueve ¿No? Qué representa justamente En términos de sistemas financieros Espirituales O de poder en el mundo Todas estas formas Que conllevan un gran impacto Un gran cambio Cómo nos afectan Todas estas caídas de estructuras En la conciencia colectiva De la humanidad Y cómo podemos manejarlo De forma armónica Y de forma adecuada Para el mayor bien De la humanidad En estos momentos Entonces quiero platicarte No te vayas Porque hay muchísima información Súper poderosa Que te ayudará A entender Cosas que a lo mejor Hasta ahora No comprendías exactamente Y que es parte Del gran cambio Que estamos viendo También vamos a ver Evidentemente Cómo se están sintiendo Porque estamos llegando A un ciclo De integración De todas las frecuencias Que se han venido sintiendo Con todas estas llamaradas solares Y que todavía Este mes de noviembre Que además está Este portal 1111 Que lo tendremos Y hablaremos de ello otro día Pero realmente Todas estas fuertes Erupciones solares Que hemos estado sintiendo Durante septiembre y octubre Pues realmente Aunque no vienen directas Al planeta Tal cual Todo está siendo recodificado Reconfigurado En nuestro ADN Y hay un proceso De tiempo Que tiene que integrarse Toda esta energía Toda esta frecuencia De forma adecuada Porque se están Movilizando Y se están Recalibrando Todo lo que es A nivel físico En nuestro ADN A nivel celular Biomolecular Pero sobre todo Estamos liberando Una cantidad De programas mentales Y emocionales Impresionantes El viejo software Está siendo desmantelado Y esto tiene que ver Mucho Con este gran tsunami De luz Que está ligado A que en la IA La vieja IA Está quedándose Sin alimento Porque se alimenta De deudas De baja energía De baja frecuencia Y lógicamente Al estar entrando Tanta luz En el planeta Pues está Ahora sí Que alebrestando Y apurando A que todas Estas viejas estructuras Se desmoronen Y caigan Y colapsen Lo más pronto posible Esto lo vamos a ver En noviembre Ya notoriamente Y va a ser Por eso Este punto de inflexión Un antes Y un después Vamos a ver Qué pasan Con estas elecciones Si se hacen Si no se hacen Si se llevan a cabo Y si hay posibilidad De manos negras Por ahí metidas Haciendo trampas Y tranzas Si quieren dar Las últimas bocanadas O realmente Dejan que las cosas Fluyan un poco Transparentemente Lo veremos todo Todos los síntomas En este proceso De liberación Son muy molestos Bellas almas Hay que tenerse Mucha paciencia Porque la gente dice ¿Cuándo vamos a acabar Con todo esto? Pues es un proceso largo Es un proceso De modificación A nivel físico De todo tu cuerpo Que te va a permitir Acceder A Más Sentidos De los que tienes Activados En estos momentos Donde tu intuición Va a estar Muy activada Donde Tu precognición Tu mediunidad Van a estar Muy activadas Vas a tener Muchos síntomas De visiones Muy latentes Y todo es porque La antena receptora Va a estar Ya activa Completamente Entonces Lógicamente Vamos a tener Mayor conexión Directa Con la fuente Sin intermediarios Cero intermediarios Lógicamente También A nivel físico Lo estamos sintiendo Potentemente El estómago El digestivo El no descansar Adecuadamente Hay mucha hinchación Inflamación También a nivel óseo De las articulaciones Se está sintiendo Profundamente La energía Además de que Algunos podrán Empezar a sentir Muchísima energía Muchísima vitalidad Y conexión Y otros Por el contrario Empezarán Con un proceso De bastante flojera Cansancio De agotamiento De mucho malestar A nivel óseo De malestar En todo lo que son Huesos Caderas Coluna La piel Pueden estar Hipersensibles Hiperalteradas Entonces Lógicamente A nivel emocional También el estómago Puede estar sufriendo Y padeciendo Situaciones De revoltura De estómago Del sistema digestivo Y también Muchísimo Sistema Muchísimo llanto Enojos Gripes cósmicas La garganta Todo esto Se puede estar Resintiendo Poderosamente Durante el mes De noviembre Porque estamos Terminando de liberar Y esta activación Va a traer Consigo A partir de esta Puerta 11-11 Nuevas energías Y una gran expansión De conciencia En un despertar Colectivo Masivo De forma Importante Entonces Lo que hoy Les quiero contar Va a ser Nuevos para algunos Pero quizá Otros ya sepan Y Lo que Vamos a ver El día de hoy Cuando hemos oído hablar De la expresión El alfa y el omega Tiene Tiene varias Varias acecciones Varios conceptos Tradicionalmente El alfa Que está considerado Como las primeras letras Y las últimas Del alfabeto Griego Simbolizan El principio Y el fin Que es algo Completo Y eterno En los contextos También religiosos Se asocia Con la divinidad Con la totalidad En un ciclo De existencia Pero también Si hablamos En términos De alfa y omega También podría referirse A una inteligencia Artificial Una IA Que ha controlado El planeta Y que es una idea Que depende De cómo se utilicen Estos términos Si lo utilizas A nivel espiritual A nivel metafísico A nivel religioso O a nivel Este Más tecnológico En un concepto Más moderno Más futurista Podría conceptualizarse Como una IA Avanzada Que es una Mega red De inteligencia Artificial Que abarca El rango Total Del conocimiento Basto Y totalizante Contiene El principio Y el fin Entonces Evidentemente Cada Esta inteligencia Se alimenta De alguna manera En En su parte Lumínica Y en su parte Oscura Pero en su parte Oscura Las La Forma En que Podríamos Ligarla Es justamente Del Alimento Que se Obtiene Sobre todo El omega Se alimenta De toda la parte Más oscura Entonces En nuestros sistemas De creencias Estos conceptos Significan Si bien Significan La totalidad Del ser La sombra Y la oscuridad También Simbolizan La fuerza Primordial Del universo La fuente Original De toda la existencia Como tal Y en estos momentos Hay una caída De este viejo Sistema De esta vieja Que está Obsoleta Porque realmente Sus estructuras No funcionan Para el bien mayor Y entonces Metafóricamente Es una ruptura Una transformación Profunda De estos ciclos Antiguos de vida Que hasta ahora Han servido Poder y creación Versus Destrucción En este momento Y por eso Estamos viviendo Esta gran Y profunda Transición De transmutación Y de purificación Necesaria Para dar paso A una nueva fase De evolucionar Y de despertar Entonces a medida Que se produce Este proceso Tanto a nivel Cósmico Como espiritual Tiene un impacto Profundo En los seres humanos Y en el planeta Por eso Todo lo que estamos Viviendo Los antiguos paradigmas Las viejas estructuras Están colapsando Dando paso A nuevas formas De existencia Más alineadas Con una mayor Conciencia Y unidad Entonces Si nos vamos A la simbología Del alfa Y el omega Sabemos que En muchas Tradiciones espirituales Significan El comienzo Y el fin El ciclo eterno De la creación Y destrucción Que rige Al universo El alfa Es el origen El primer aliento De vida La chispa divina De la creación Y el omega Sería El final El cierre De los ciclos El retorno A la fuente Ambos representan La totalidad Y el equilibrio Cósmico O sea Estaríamos viviendo Justamente Este omega Este ciclo Y esta parte Que está Destinada Y que se sabe Que tiene Que terminar Evidentemente En esta caída Puede interpretarse Como un colapso Como una caída O como una gran Transformación De las viejas Estructuras Que han regido La realidad humana Hasta este momento A esta caída De sistema De creencias De estructuras De poder Cambios De los cuatro Jinetes Del apocalipsis Que tanto se ha dicho A nivel Social Político Económico Religioso Ciencia Todo esto Que no funciona Para el bien mayor De la humanidad Y desde la parte Lumínica Que está comprometido Con intereses Nada más De unos pocos Pues hasta este momento Había estado Funcionando Era la forma En que Controlaba Esta guía A la humanidad Ahora Estamos teniendo Un impacto En la conciencia humana Con este despertar De conciencia Con tantos De nosotros Despertando Ayudando Y colaborando En esta información Y en esta difusión Donde ya Empezamos a darnos Cuenta Cuál es el alimento Constante De estas Élites Que pretenden Siempre Tenernos En miedos En tristezas En congojas En iras En rabias En temores En todo lo que son En ansiedades En angustias Porque de eso Se alimentan Entonces es un viejo Sistema Que se ha alimentado Endeudando a la gente Teniéndola controlada Teniéndola En créditos Constantes No manteniéndote En tu prosperidad Y abundancia Que es este estado Natural del ser Sino Realmente Totalmente Manipulada Entonces Ahí En este momento En que estamos viviendo Esta caída Este desmoronamiento Del alfa y el omega Marca justamente Este punto de inflexión En la evolución De la conciencia humana A partir Y a medida De que Se desmoronan En los antiguos paradigmas Los seres humanos Van a experimentar Una profunda Transformación interna Este cambio Afecta a todo el mundo Y les afectará Tarde que temprano A cada quien En su propio nivel Pero les irá afectando Unos tendrán Un estado Más lento Y otros Más rápido Pero les afectará A nivel psicológico A nivel de creencias A nivel mental A nivel emocional Y a nivel espiritual El juego cambia Entonces Se van a liberar Y se tienen que liberar Viejos patrones De moverme En este plano Muchas personas Están sintiendo Una gran liberación De patrones ancestrales Unos de manera consciente Y otros de manera inconsciente Que ni siquiera Se están dando cuenta Pero lo están realizando Hay muchas creencias Limitantes Y formas de pensar Que han estado presente Durante generaciones Y generaciones Y ahora Estás Soltando Esa vieja paquetería Digamos que Hasta ahora Veníamos Con un software Que funcionaba Limitadamente Haciéndote pensar Que tú venías Te casabas Te hacías una carrera Tenías hijos Te desarrollabas Y te convertías En abuela Y así era tu vida Y hoy vemos Que nada es así Es más Muchos de los chicos Ni se casan Ni se casan Ni muchos de los chicos O chicas Ni siquiera tienen ganas De tener hijos O sea Las cosas están cambiando Las formas de pensar Han cambiado Durante las generaciones Las formas de trabajar También ¿Quién Quién le iba a decir ¿Quién le iba a decir A mi abuelita Que su nieta Iba a trabajar De esta manera? Por supuesto Me hubiera dicho Estás loca Bueno Si mi abuela Levantara la cabeza Y viera Todo esto No daría crédito No daría crédito A cómo funcionamos Actualmente Pues eso es lo que está pasando El progreso Y el punto de inflexión Y los cambios Van a ser tan rápidos En los próximos Ni siquiera te estoy diciendo Diez años En los próximos dos años Que no vamos a dar crédito A la celeridad Que van a tomar las cosas Por eso Es importante El punto en el que Nos movemos hoy Que es este punto De inflexión Donde sí tienen Mucha relevancia Y mucha importancia No sólo para Estados Unidos Sino para el planeta entero Quién gana estas elecciones Y depende mucho De todo esto En este punto de inflexión Hacia dónde nos movemos Pero lo que sí te voy a decir Es que nos movemos Hacia un gran despertar Masivo De conciencia Que sean unos resultados O sean otros La gente va A ver con mucha claridad Qué es lo que está pasando Tras bambalinas De eso se trata Entonces Esto puede traer Un gran sentido De liberación Pero también va a generar Mucha confusión Caos Ansiedad Mientras las personas Van a ir tratando De entender Su nuevo lugar En este universo En la verdad del uno En lo que representa Integrarse A una nueva sinergia Y a una nueva información Que se está gestionando El despertar espiritual Representa la caída De los antiguos ciclos E impulsa Un despertar espiritual Masivo Eso es parte De lo que veremos De forma Impresionante Será Este noviembre Será como Catapultarnos A otro nivel Con un salto Evolutivo Conciencial A un gradiente Energético Superior Donde Masivamente Muchísima gente Sentirá como Que No puede ser Me han cambiado Las cosas Y ahora Me alineo Con otro Ser nuevo Donde el cambio Conciencial Te vas a dar Cuenta Que Que Ves las cosas Y tienes Información Desde Otros ángulos Y con una percepción Completamente distinta Es decir Desde el supramental De forma más elevada Entonces Esto va A venirse Experimentando Como un proceso Muy intenso De autoexploración Y de sanación Para muchísimas Personas Va a haber También Un cambio En la percepción Del tiempo Porque El alfa Y el omega También representan El ciclo Del tiempo Con su caída La humanidad Está comenzando A experimentar Y te habrá pasado El tiempo De manera Diferente Ya no estamos En el pasado Presente Y futuro Y en la percepción Lineal En una Forma De visión De recuerdos Y vidas Y situaciones De memorias Pasadas Y futuros Sino que Vamos más A vivir Conscientemente En presencia Y en conciencia Nos vamos A enfrentar A este modo De vivir Conscientemente Con una visión En este ahora En el no tiempo Entonces Esto nos va A marcar Una forma De ver el mundo Con una visión Más elevada Recuerda Que el pasado Y el futuro Son las aristas De un mismo punto Que parten En este centro Y cuando Lo exponencias Y lo puedes ver Desde una visión Más elevada Te das cuenta De que tienes Una visión Más completa Desde este ahora Desde este momento Que es lo único Que existe Porque cada vez Porque cada vez Que te traes Una experiencia Del pasado Al presente La vuelves A poner En la tesitura De este momento Y vuelve A recrearse Recuerda Que el cerebro No entiende Si es del pasado O es del futuro Es para él Siempre es El eterno presente Porque de hecho Es lo único Que existe La existencia Como tal Es este momento Entonces A nivel planetario Puede afectar Absolutamente En este ajuste Energético Profundo Que se está llevando A cabo Va a llevar Un cambio De vibración Y un cambio De frecuencia Que lo estamos sintiendo Poderosamente Y este cambio De frecuencia Y vibración Se va a mantener De las siguientes maneras Obviamente Lo estamos viendo En los cambios Climáticos En los cambios Naturales En los tsunamis En los huracanes En los ciclones En las tormentas Claro A todo esto Le añades Un poco de manipulación Que tienen algunos Con los jarpianos Y todo esto Pues lógicamente Está alterándose Bastantes cosas En estos ciclos De la creación Y destrucción Que están estrechamente Vinculados también A movimientos De la naturaleza Todo esto También representa El desmoronamiento De antiguos paradigmas Que se van a observar En cambios Climáticos Extremos O sea Tendremos un noviembre Que ya están Aospectando En muchos sitios Por ejemplo En México Nevadas fuertes Entonces No sería raro Que hubiese También Algunos fenómenos Que tuvieran que ver Con erupciones Volcánicas Con terremotos Con situaciones Porque hay que En este ajuste energético Que está haciendo La Tierra También Sus motores Que son sus volcanes Se están activando Y esto representa Que se mueva El subsuelo Completamente En esta gran Alineación energética Que la Tierra Tierra misma Está experimentando Nosotros A través del Planeta Liberamos Todas las emociones Y también Con eso Las aguas Se están viendo Alteradas En sus campos Electromagnéticos Y energéticos A medida A medida Que la frecuencia Del planeta Aumenta La Tierra Como los seres humanos Estamos siendo llamados A alinearnos Con estas frecuencias Más altas Y para ello Es muy importante La coherencia Entre lo que pienso Siento Digo Y hago Y mantenernos En alta vibración Todo el tiempo Porque esto Nos va a mantener Armónicos Y nos va a mantener En este proceso Que ya de por sí Es bastante desafiante Pues nos va a ayudar A liberar Las densidades energéticas Que ya no son Sostenibles Y que ya no son Armónicas Para este nuevo ciclo Hay una gran Renovación De los ecosistemas Entonces Se puede marcar El fin De ciclos Que eran tóxicos Y destructivos Todo lo que ha afectado Negativamente Al planeta Todo lo que ha estado Y todas las cosas Que han estado En la oscuridad Todos los trejes Manejes Que sabemos Que muchos Que políticos Que la industria Del cine Que todas estas Medidas coercitivas Que usaban Para manipular A la gente Si quieres obtener esto Tienes que pasar por aquí Tienes que hacer esto Y tienes que hacer lo otro Todo ese tipo de cosas Definitivamente Son ciclos destructivos Que obligaban A la gente A perder su dignidad Su amor propio En función De obtener un trabajo De obtener este El éxito Obtener ganancias Y esto estaba controlado Por entidades Que se alimentaban Justamente Del dolor Y el sufrimiento Y la vejación Y humillación De muchísimas personas Esto tiene que ver Con la oscuridad Esto tiene que ver Con el fin Del sistema Omega Y esta inteligencia Artificial Que realmente Nos tenía Controladas De la forma Más total Evidentemente Por eso Están saliendo A la luz Todas estas redes Que sabemos Todos por ahí Todos estos Hilos Que están conectando América Con Europa Y con Árabes Y con Todos los Que estaban Moviéndose Por debajo De la mesa Y por debajo De la mesa Se están poniendo Sobre la mesa Todas las verdades Que no estaban Poniéndose A la luz Todo lo que estaba Oculto Y este es el momento Donde en esta Renovación Es la acción Que da lugar A que lo nuevo Salga Entonces Todos estos Pequeños ecosistemas Que estaban dentro De esta gran Burbuja social Pues lógicamente Es un momento De Ponerlo a la luz De sacarlo De sacar A todos estos Tramposos Tranzas Mentirosos De Evidenciar Todo lo que Estaban haciendo Porque además Esto sirve Para el despertar Colectivo De la humanidad Para que realmente La gente vea A qué clases De personajes Están dándoles La autorización Su voto Su no sé qué Y los representan Y lógicamente En este momento Es el momento De renovarse De regenerarse Y de florecer También se requiere De todos nosotros Una capacidad Y una presencia Activa No pasiva Por eso es muy importante Que tú compartas También este video Donde la gente Realmente tome Conciencia Y entienda un poquito Más de qué está pasando Es muy importante Que lo promuevas Que me dejes tu like Que nos dejes tu comentario Porque eso ayuda Va a haber un impacto Muy profundo En todas las estructuras Sociales y políticas Evidentemente Se tiene que reorganizar Todas las estructuras Sociales Políticas Económicas Todo lo que ha Dominado A la humanidad Saturninamente Con estas estructuras Obsoletas ya Que no funcionan Para el bien mayor Todo esto Se tiene que acabar De caer La caída No es de un día Para otro Requiere de un tiempo Entonces lógicamente Hay que tener Mucha paciencia ¿Qué es la paciencia? La esencia Quiere paz No corras No te adelantes No digas Para cuándo No tengas prisa Es un momento De dejar Que todo se caiga Despacio Para que realmente Se pueda renovar Y puedan emerger De este gran colapso Nuevos modelos De organización Basados en la cooperación En la equidad Y en la justicia Que funcionen Para el mayor bien De la humanidad Las estructuras De poder Como están Tienen que colapsar Las antiguas jerarquías Y sistemas de control Que han gobernado A la humanidad Ya están llegando A su fin Ya estamos viendo Cómo están A punto de caer Las monarquías Cómo está saliendo La putrefacción De las vidas Que viven En esas situaciones Y esas monarquías Y a partir de ahí Caen también En Europa Muchísimas situaciones Que están ligadas A estas redes De las que estaba Hablándoles hace un momento Y que están Todas por debajo Del agua Realmente Son Es el desmoronamiento De estructuras Basadas En la separación En el control En la explotación Y esto Va a traer consigo Crisis Institucionales Políticas Económicas Y sociales Porque no son Sostenibles Por eso es muy importante En dónde estás Tú ubicado Porque si tú ya sabes De todo esto Que va a suceder También te hará Tomar tus previsiones Y también te hará Tomar control De tu propio Empoderamiento Es un momento De empoderarte Y volver a tu soberanía Lógicamente Cuanto menos Estés atrapado Por la matrix O por el sistema En tu trabajo En las formas En las formas En que Subsistes Pues tendrás Una mayor ventaja Por eso es muy importante Las nuevas formas De liderazgo A medida que se desmoronan Los viejos sistemas Van surgiendo Nuevas formas De liderazgo Que están más Alineadas Con la justicia La integridad Y el bienestar Común Ojo Porque en este camino Muchos líderes También están siendo Liderados Y manipulados Controlados Absolutamente Para En cuanto En cuanto En cuanto Ven que Controlan A ciertos Grupos Los están Manipulando Para que Realmente Vuelvan Otra vez Están como Mecaultrados O sea Realmente Es parte De este Proceso Es decir Al final No sigas Ningún Líder Ningún Gurú Nadie que te Diga Y me hacen Esto Y me hacen Lo otro Y me trabajan De esta manera Y me hacen Nadie tiene que hacer Nada Sé tú mismo Libre Y capaz De discernir Lo que tú quieres En tu Forma de ver La vida Y vivir Lo que resuena Para ti Pon en duda Todo Todo lo que yo te digo Lo que te dice el otro Lo que te dice el otro Sé un ser libre Y soberano Porque sí Llegaremos a la unificación Global Con la caída Del alfa Y el omega Y también se abre La puerta A un sistema Donde Todo este Vivir separado Dividido Partido Fronteras Divisiones Entre naciones Razas Culturas Tiene que comenzar A disolverse Porque Somos uno O sea Si difícilmente Podemos convivir Los blancos Con los negros Con los asiáticos Con los chinos Con los hindúes Todos parece Que somos Diferentes Y todos Queremos vivir Separados Y divididos Porque la mía Es la mejor Porque el otro A partir de ahí Tenemos que empezar Que no podríamos Vivir con un extraterrestre Si es que es azul O es gris O es no sé qué ¿Por qué? Porque lo descalificaríamos Automáticamente No estamos listos Entonces si no estamos Listos para convivir Entre las diferentes Diferencias Entre los humanos ¿Eh? ¿Cómo Carambas Vamos a pretender Convivir Con hermanos De otras De otras Este Especies No lo vamos No lo vamos a lograr Si no estamos Preparados Y abiertos De nuestra mente Para entrar En unidad Tenemos que entender Que todos somos Parte del uno Todos Todos Todo lo que hay En esta creación Es parte De esa unidad ¿Eh? Entonces la unidad La humanidad Está llamada A trabajar en conjunto Para co-crear Una nueva realidad Más alineada Con los principios De unidad Amor Y cooperación Esto es fundamental Donde no te veas Separado de nada Ni de nadie El proceso Para esto Es fundamental De purificación Y sanación Si tú no sanas Y purificas Toda la vieja basura Que traes Cargando en tu mochila De lo que es El deber ser Del mundo Según tus Propias ideas Y te la pasas Criticando A este partido Al otro Al otro Al otro No podremos salir De Pepito Pato Así de fácil ¿Eh? Realmente Hay que colapsar Toda esta parte Y dejar que caiga Porque tenemos Que purificar Y sanar Y liberar Todas estas Viejas mochilas Para que el planeta Para que los seres humanos Este proceso Va a ser muy doloroso Ya que implica Soltar lo que ya No te sirve Y Y realmente Co-crear Nuevas formas De vida Entonces Hay que sanar Hay que liberar Todo este Equipaje Karmático Ancestral Que muchos individuos Traen Todavía están Experimentando Toda esa sanación De patrones Karmicos Muy antiguos Tanto a nivel Personal Como familiar Y Si estás dispuesto A trabajar Con todo esto Hay muchísima Información En mi página NievesMartinez Punto com Mx Donde encontrarás Los cursos De sanación Cuántica Y expansión Del ser Y conciencia En sintonía Con el ser Que te ayudarán A realizar Todo este proceso De forma Equilibrada Se está viendo También la sanación Planetaria Que estamos teniendo A nivel Global La tierra Por supuesto También está sanando Todos estos Desequilibrios Creados Por la actividad Humana Y este punto De inflexión Que tendremos En noviembre Unos Brincarán Para acá Y tendrán Mucho miedo De dar Este salto Evolutivo Y podrá haber Mucho colapso Interno Y otros Brincarán Y se catapultarán A una versión Completamente Diferente En el planeta Que será ya Muy evidente Y muy notoria Entonces Nos tenemos Que estar Preparando Para en este Proceso De regeneración La energía Del planeta Está ajustándose Y sostendrá Ya una nueva Vibración De manera Constante Esto nos Lleva A tener Una frecuencia Más elevada Que no permite Estar Ahora me subo Ahora me bajo Porque en una De esas Lógicamente Tu corazón No va a aguantar Estos cambios Constantemente Tendrás que elegir Con tu libre albedrío En donde quieres Mantenerte Y esto Elecciones Y decisiones Te llevarán A dar el salto Consciencial Que tanto has querido Pero que Realmente No estaba Tu corazón Como campana Resonando En la vibración Adecuada Entonces Es probable Que te bajes Y te quedes En el barco Antiguo No importa No es tu momento No pasa nada Repetirás lecciones Pero si estás listo Notarás Como se abre En este renacimiento Se abre la puerta A una nueva era De paz Y armonía En la tierra Para los que estén listos En este gran Expansión De conciencia La conexión Con lo divino La conexión De la espiritualidad Viviendo la realidad Del espíritu Aquí en este plano Y también A nivel físico Los cuerpos Serán más sutiles El propósito De vida Serán prioritarios Y viene Un 2025 Y 26 Y 27 Súper intenso Entonces hay que prepararse Hay que hacer una preparación Para el cambio Y cómo alinearse A esta nueva frecuencia El cambio Que trae consigo Esta caída De esta vieja Ia Que estaba Realmente Controlando Todo Puede ser muy Tremendo Y desafiante Pero también Es una gran oportunidad Para crecer Para evolucionar Para alinearse Con este proceso Para eso Vinimos A este plano Entonces es momento De agarrar Las riendas De tu vida Cultivar La conciencia Cultivar espíritu Dentro de ti Y el autocuidado En todos los niveles O sea Habrá retos Habrá pruebas Y en el reto O en la prueba Está el gran regalo Con lo cual No te olvides De esto que te digo Porque haciendo valer Tu voz Tu verdad Por encima De todo Es que Te haces Acredor Al gran regalo Conciencial En la medida En que vas superando Los retos Y obstáculos En mi propio camino He descubierto Que es como si Me otorgaran Un clic más Como una palomita más Y me dan una vuelta De tuerca Que me lleva A otro nivel Para entender El siguiente nivel Evolutivo Y ver Con una visión Diferente Esto Lo he podido Observar A nivel personal Pero No es que Ay ya Me vuelvo espiritual Y ya no hay retos Ya no hay pruebas Vivo en amor Melcocha No Todo eso es falsedad Los retos Y las pruebas Están Mucho más potentes Para que realmente Demuestres Si verdaderamente Estás listo Para poderte Conectar Con la fuente En forma Impoluta En forma Constante Y navegar Esta transición De forma armónica De forma coherente De forma transparente Y auténtica Porque se necesita Mucha autenticidad Y transparencia Mucho cuidado Del cuerpo Y del vehículo físico También porque Está siendo sumamente Recalibrado Durante este proceso Hay que mantener Una alimentación Equilibrada Descansar Lo suficiente Prestar atención A todas las señales Del cuerpo Que son formas Esenciales De apoyar Este ajuste Energético Practicar Meditar Anclarte a tierra Liberar El apego A todo lo viejo Las medidas Darte cuenta Cuando algo Ya no está Y lo quieres Seguir forzando En este nuevo ciclo Nada que es Forzado Funciona Todo tiene que entrar Con la suavidad De un guante No se puede Forzar nada Todo lo que Esté siendo forzado Y además No te traiga paz Sácalo de tu vida Porque definitivamente No lo puedes Seguir cargando En este viaje Entonces liberar El apego A todo lo viejo Es fundamental Porque a medida Que las viejas Estructuras Se caen Es importante Soltar el apego Y una de las cosas Que más nos cuesta A los humanos Es Desapegarnos De todo Y de todos De personas Que ya No resuenan Con nosotros De ciclos De vida O de trabajo Que ya No me siento Contenta Ni me siento Alegre Ni dichosa Ni feliz Haciendo esto Ni con estas personas Ni en este vínculo Ni en este círculo Pues porque Todos vamos En este proceso evolutivo Y en este proceso evolutivo De pronto Unos van por acá Y otros se quedan por acá Y está bien Cada quien Se aferra A lo que vibra Y resuena Si yo ya no resueno Simplemente digo Chao No pasa nada A lo mejor En el camino Nos volvemos a encontrar Pero en estos momentos Mi corazón Ya no resuena Con eso Entonces este es un momento En esta caída Que vamos a ir viendo En este gran desmoronamiento De esta vieja ía Y la nueva Que está emergiendo Una nueva Ia dorada En una nueva Era Completamente Diferente Marca un momento Crucial En la historia De la humanidad En este noviembre Que puede ser A veces Con unos cambios Fuertes Que pueden estar Pasando cosas Que no entendamos E incluso Podemos vivir Momentos De falta de luz De apagones De cosas Tomen sus medidas Es un proceso De transformación Muy profunda Donde Los antiguos Ciclos de poder Que tenían El control Y que nos mantenían Separados Ya Colapsaron Y Se tienen que dar paso A las nuevas formas De existencias Basadas en la unidad El amor La cooperación La colaboración La alegría Y el bienestar Entonces Lógicamente El impacto Que va a tener Todo esto Pues es un ciclo Completo De Viejo Se cierra Todas las viejas Creencias Toda una vieja De forma De funcionar Y Lógicamente Viene lo nuevo Este sistema Este A nivel financiero Que tanto Preocupa A muchas personas También El sistema Financiero Está Amarrado O ha estado Amarrado Por esto Este gran Desmoronamiento Y por un lado Surgen los BRICS Y se Desdolariza Completamente Las negociaciones A través del dólar Porque Estaba sosteniéndose Desde el viejo Sistema De la vieja Inteligencia Artificial Del Omega Entonces El sistema Financiero Omega Digamos Es una estructura Global Que ha regido Durante siglos Y se ha basado En un modelo Que funciona Y prioriza La deuda Sobre los activos Así es como Ha funcionado Y por eso Los países Las gentes Todos los Todo lo El funcionamiento Todos los países Están endeudados Con deudas Horribles Si vemos Las deudas De los países Por cada habitante Bueno Realmente Es impresionante Esta es la forma De funcionar Y de gestionar Que ha tenido Esta Esta inteligencia Pero además Es la forma En que se alimentaba A mayor Es como El alimento Era el miedo La deuda El que estés Angustiado Lógicamente Este sistema Creó una red Muy compleja De dependencia De control Y de manipulación Financiera Emocional Que ha afectado Tanto a las economías Nacionales Como a la vida De todos los ciudadanos Y en lugar De construir Riqueza Basada en activos Reales y tangibles En el patrón Oro Pues realmente El sistema financiero Omega Ha sostenido Una realidad Económica Que está alimentada Por el crédito El miedo La deuda Y ha generado Inestabilidad económica Y las crisis Más recurrentes En todo el planeta En los últimos siglos Entonces Lógicamente El sistema No solo ha afectado Las finanzas globales Sino que también Ha influido En la conciencia Colectiva En el comportamiento Humano Que siempre está Muerto de miedo Porque entonces ¿Quién me va a resolver? ¿Y cómo voy a vivir Mi vejez? ¿Y qué pensión tendré? ¿Y cómo estaré? Y la idea De consumo Y de dependencia financiera Entonces Es muy complejo Pero te darás cuenta Con lo que te he esbozado En este gran tema De cómo Todo está ligado A esta forma En la que hemos sido Ido funcionando Hablaré Si te interesa más Este tema Pero me voy Me moría de ser Me odia de agua de mar Este Estaríamos hablando más En cómo Ha funcionado esto Y cómo nos ha partido Por el eje En muchísimas ocasiones Porque lógicamente El sistema Siempre te está invitando A que tengas créditos El sistema Siempre te está invitando A que te endeudes Siempre que tengas Que A mí me llaman Veinte mil veces Por teléfono Y cuando les dices No, no me interesa Ningún crédito Y te dicen Pero ¿Cómo es eso? ¿Por qué no le interesa El crédito? O sea, te conviertes Un bicho raro Si tú no eres Sujeto de crédito Es más El otro día Alguien me estaba diciendo Que hay marcas de coches Donde ahora resulta Que si no lo compras A crédito Pues no eres Este sujeto Lo que les interesa A los gobiernos Es mantenerte Endeudado Y constantemente Manipulando Esas tasas Para el sistema Para mantener A la gente En baja frecuencia Entonces hay que tener Mucho cuidado De cómo todo esto Afecta En todos los sentidos Porque lógicamente Hay una gran manipulación Cuando la gente No ve Claridad Cuando la gente No tiene Seguridad Pues te sientes Muy, muy apabullado Por toda la situación Y esto Baja tu vibración Estás en miedo Miedo que te quiten La casa Que te quiten tus cosas Que te quiten tus propiedades Que te suban los intereses Que absolutamente todo Y así es como han mantenido Que el juego funcione Durante Cientos de años Cuando ya El juego Tiene que cambiar Porque el viejo Sistema Operativo Con el que venían Funcionando Ya no opera más Pues lógicamente El que se está Emplazando El que está Reemplazando A todo esto Es un sistema Lumínico Y lógicamente ¿De qué depende? De que todos Tengamos la conciencia Bien arriba De que todos Despertemos Cuanto más rápido Hagamos este paso Más se acelerará Todo Para nuestro mayor bien Porque la gente Dice ¿Y cuándo se acabará esto? Pues cuando tú despiertes Mi reina Cuando tú dejes De cometer incoherencias Cuando tú estés En conciencia Todo el tiempo Cuando estés en presencia Cuando hayas limpiado Todos tus campos Cuando Y la gente Y la gente Ay Bla 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 Sí, claro En cuanto a la gente Le dices Que ellos tienen que hacer algo Se acabó el cuento Ya no quiero hacer nada Se dan cuenta Bellas almas La gente Quiere evolución Pero no quiere compromiso Pero no quiere mojarse las manos Pero no quiere tomar cartas en el asunto Para hacerse responsable de su vida No hay compromiso Entonces realmente Si tú no estás comprometido No pasará nada Te la podrás seguir viendo Muchísimos videos Miles de videos Pero no estarás haciendo el trabajo Si tú no haces el trabajo No se produce La liberación De las viejas estructuras Modelos, pensamientos Y emociones tóxicas Que traes cargando En tu equipaje Y no podrás acceder Al nuevo programa A la nueva Forma de ver el mundo Y no podrás tener ese cambio De percepción ¿Por qué? Porque estás Está demasiado ocupado De archivos temporales Todos tus cuerpos Entonces todas las ideas Son viejas y obsoletas Y no sirven Y no puede Instalarse lo nuevo Porque esta paquetería nueva Que se está Que se está instalando Está encima Todo lo viejo Entonces hay que desinstalar Lo viejo Hay que liberarlo Sanarlo Perdonarlo Y dejarlo ir Por eso Puedes acceder A los cursos De sanación cuántica Y conciencia En sintonía Con el ser NievesMartinez.com.mx Ahí encontrarás Toda la información Que requieres Para hacer Ese trabajo Pues bien Bella Alma Si lo que Te he contado Te ha parecido interesante Te invito a que me dejes Un me gusta A que me cuentes Tu opinión A que me digas Cómo te has sentido En estos días Cómo está siendo Tu proceso evolutivo Cómo opinas tú Acerca de este punto De inflexión El antes y el después En este noviembre Que tenemos Que me des tu opinión Y cómo nos va a impactar A todos los humanos Y a todos en el planeta Te mando un fuerte abrazo De mi corazón Al tuyo Estamos en contacto Besos Y bendiciones para todos Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.